No business, no business if there's no profit. Es verdad. No siempre trabajas para estar cansado ni break even, papá. Es lo que yo le digo a Emanuel. Pero es lo que yo le digo a Emanuel. Mucha gente digo, ¿para qué te pones a hacer proyectos que no tienes dinero? Mínimo 30% de ganancia. No, 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 no.